Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Hoy voy a probar dos amplificadores que ya vienen armados en una plaquita. Realmente son muy pequeños, son muy ideales para, por ejemplo, tener unos altavoces portátil porque los dos se alimentan con 5 volt. Por este lado tengo el PAM 8406 que me entrega 5 watts por dos canales y después del otro lado tengo el PAM 8403 que es de 3 watts por canal. Estos amplificadores son de clase D. Yo acá tengo unos chicotes con un jack en la punta para poder conectarlo al celular y le voy a conectar aquellos altavoces que son de 4 ohms, tengo uno por ahí y el otro está por allá. Ahora, vamos a ver un poquito más de detalle en la placa para ver cada uno de los fines. Muy bien, acá tenemos la plaquita más de detalle. Por este lado tenemos la entrada de 5 volt, acá tenemos la entrada de audio y de este otro lado tenemos la salida a los dos canales. Y en esta otra tenemos la entrada de audio por acá, la salida de los altavoces por esta parte y la alimentación por acá. Muy bien chicos, ahí armé el primero. Como ven está sonando perfectamente. Realmente me sorprendió el sonido que tiene por estar alimentado con 5 volt y tener dos altavoces, realmente el sonido es bastante bueno. Bueno, aprobado. Realmente es muy buen equipo para armarse un sistema de audio casero. Vamos con el segundo. Muy bien, vamos con el segundo. Suena muy, muy bien. La verdad que casi no escucho distorsión. Esto que tengo acá es la fuente de alimentación de 5 volt. Bueno, ahí tienen cómo suenan cada uno de los integrados. Cómo suena el pan 8403 de 3 vatios y cómo suena el pan 8406 de 5 vatios. Espero que les haya gustado el video de hoy. Like, compartan si les gustó y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.